Hola, buenas tardes, estamos en vivo para Telejunín. Estamos en Irigoyen y Ñugri, en lo que es el predio ferroviario. Bueno, ha tomado fuego una formación, aparentemente de los trenes. No es un tren nuevo, es un tren antiguo, pero bueno, acá están los bomberos trabajando. Es un vagón que ha tomado fuego. Reiteramos, Junín. Un tren está incendiado, está trabajando personal de bomberos. Sí, sí, son... Algunos que han metido algo, están parados. No sé si son los de Portugal, ¿no? Sí. No, no, no. No, no.